La cantante neoyorquina Lana Del Rey, ganadora del premio Brit Awards a la mejor nueva artista internacional, ofrecerá un concierto en La Riviera, Madrid, el próximo 9 de mayo, en el marco de su gira europea, según informa la promotora Live Nation. Las entradas se pondrán a la venta el 12 de noviembre. Su álbum de debut, Born to Die, llegó al número 1 en las listas americanas y británicas, y sus hits, videogames, Born to Die y Blue Jeans, destacan por su sonido contemporáneo, altas dosis de glamour e influencias del pop de todas las épocas. La popularidad de Lana Del Rey ha crecido como la espuma en los últimos meses, y hace unas semanas fue la gran protagonista de la premier de la nueva colección de H&M en Nueva York. Convertida en una de las caras más famosas de la firma de ropa y complementos escandinava, Lana ha sido también la portada de noviembre de la revista GQ. La cantante nombra a Elvis Presley, Britney Spears, Nina Simone, Nirvana, Leonard Cohen, Bob Dylan, The Beach Boys y Antoniane de Johnson, entre sus principales referentes, y se autodefine como una Nancy Sinatra, en clave de gangsta rap. La cantante nombra a Elvis Presley, Britney Spears, Nina Simone,